This is the Remix, DJ Lore Bombas Yo estoy borracho y la sigo esperando Pero sin la vez dile que vuelva Que no me queda en mujer ya que estoy borracho Y la sigo esperando Dice que no quiere nada, que no va a volver Yo me voy de rumba, sale a beber Pero termino extrañándote Cuando estoy borracho llamándote Dice que no quiere nada, que no va a volver Yo me voy de rumba, sale a beber Pero termino extrañándote Cuando estoy borracho llamándote Yo sigo viviendo solo Pensando en todo, perdona si te incomodo Pero ya ni modo, tengo que decirte Que no extraño ni cuánto, que no vende los cantos Otro día más así yo no aguanto Extraño a tu beso si grito por eso Es que tú eres mi beba, yo te lo confieso Dame un poco de tu cuerpo, por favor mi reina Dame un momento, para comerte con detenimiento Pero sin la vez dile que vuelva Que no me queda en botella que ya estoy borracho Y la sigo esperando Pero sin la vez dile que vuelva Que no me queda en botella que ya estoy borracho Y la sigo esperando Pero sin la vez dile que vuelva Que no me queda en botella que ya estoy borracho Y la sigo esperando But we're going Yeah! Requiado! No bebo! Globinación se espera! Globinación te vale a dinero! Princesa! Dadichon tu vida! This is the Remix Villanores Bombas